Ingresó a los cuerpos de seguridad municipal en el 2020, es la generación de Academia 225. Esta persona, efectivamente, nosotros ya habíamos iniciado un procedimiento por abandono de trabajo desde antes de lo sucedido en fin de semana, y pues indudablemente ya fue dado de baja. Aquí, este hecho, se le suma su expediente para que obre el registro de él, y pues evidentemente no se pueda, se evite que se vuelva a ocupar en el tema de seguridad.